¿Qué tal grandes? Cracks de generación actual. Muy buenas, ¿cómo estáis? Bienvenidos al canal a un nuevo vídeo de FIFA 17, Ultimate Team. Aquí estamos en el asilo con los abuelonchos una semana más. Y bueno, pues vamos a ver, vamos a ver. Hoy hay temas que comentar, hay temas que comentar. Tenemos aquí una temporada, como sabéis, en segunda división que está... Bueno, todavía nos faltan cuatro partidos por jugar. Vamos a ir con esto, ¿de acuerdo? Estoy clasificado para la Champions esta semana. De momento he jugado dos partidos. Una victoria y una derrota. Ahí lo veis. Equipos de estos de... Bueno, es una locura. Yo creo que a estas alturas, estamos en el mes de julio, creo que ya todo el mundo prácticamente en Ultimate Team tiene equipazos increíbles. Bueno, nosotros también tenemos un buen equipo. Lo que pasa es que es un equipo de gente muy mayor. Pero hostia, ya prácticamente contra cualquiera, contra quien juegue, tiene un equipo enfrente que es increíble. Y veréis, ¿eh? Veréis en segunda división, que llevamos ahora dos o tres semanas que hemos estado haciendo... Hicimos el torneo clasificatorio Champions y tal. Veréis ahora cómo nos vamos a encontrar hoy con equipazos. Vamos, estoy casi seguro. Así que vamos a ir a esa temporada, ¿de acuerdo? Vamos a continuar con esa temporada. Pero antes, antes, vamos a mirar el precio de Carles Puyol. Creo que no le vamos a poder fichar. Es increíble porque hace cosa de un mes, sabéis que estuvo Carles Puyol por 155.000. O sea, en esa franja de precios estaba más o menos Puyol. Y ahora, cada vez que miro esta semana he mirado varias veces, están en torno a 180.000. O sea, que ahora mismo no tengo el presupuesto. Podría vender cartas, evidentemente. Pero es que no quiero vender cartas. No quiero vender cartas. Hasta aquí, Carles Puyol. A ver a cuánto está. Bueno, mira, ha bajado un poquito. Está a 170.000. Esta estaría en subasta a 165.000. Igual me interesaría controlar el precio de esta, ¿eh? La subasta. Igual me interesaría controlar esa subasta. Bueno, ha bajado ligeramente, ¿eh? Que yo llevo ya muchos días que no lo veía por debajo de las 180.000. Y fíjate que ahora hay aquí incluso una en compra ya por 173.000. Que no está mal, ¿eh? Que no está mal. Bueno, pues nada. Vamos a... Vamos a mirar algunos temas que me comentabais aquí. También hay algunas anécdotas que me habéis dejado ahí en comentarios. Como siempre, agradeceros un montón que dejéis ahí comentarios. Hay comentarios de todo tipo en los vídeos de los abuelonchos. Propuestas de fichajes, por supuesto. Pero también en muchas ocasiones, pues hay, lo dicho, anécdotas que contáis del mundo del fútbol. Había comentarios de gente... El otro día se montó ahí una pequeña conversación entre vosotros de Roy Keane, ¿no? De cuando lesionó a Haaland y demás. Que luego reconoció él en su autobiografía que la había lesionado intencionalmente. Porque se llevaba muy mal. En fin, que comentáis ahí anécdotas del mundo del fútbol. Ponéis también muchas veces cánticos, ¿no? Que eso siempre me gusta también. Hacéis sugerencias a lo mejor no de fichajes, sino de... Oye, pues mira esta carta en desafío de creación de plantillas. Que ahora vamos a mirar un par de ellas a ver cómo están. Y luego, pues opiniones también, ¿no? Gente que opina de FIFA 18. De cómo le va a ellos en FIFA 17. O sea, hay comentarios de todo tipo. Y la lástima es esa, ¿no? Que no se pueda responder a todo. Pero bueno, que os agradezco un montón los comentarios. Y yo aquí intento sacar unos cuantos para echar el rato también, ¿no? Para que tengamos tema de conversación de fútbol. Así que vamos a mirar aquí un par de desafíos de creación de plantillas. Uno me lo proponía el Atlas de John. Le mandamos un abrazo. Que este ya lo vi yo el otro día. Pero bueno, es para que lo veáis vosotros también. Que es el desafío de creación de plantillas de Francesco Totti. La carta de retirada de Francesco Totti. Fin de una era. Esta es. Hay varias, ¿eh? Está también esta carta de Xavi Alonso. Que puedes hacerla para que te lo cedan cinco partidos. Que esta no es complicada. Y luego sería para quedarte con la carta directamente. Lo mismo con Philip Lam. O sea, vosotros fijaos el equipo Bundesliga que nos podríamos montar aquí. Xavi Alonso que tiene unas estadísticas increíbles de esa carta. Philip Lam que también tiene unas estadísticas increíbles de esa carta. Lo dicho, estos dos son cedido. Que te lo ceden cinco partidos. Que para esto creo que no hay que hacer mucho. Creo que lo estoy mirando por aquí. Fíjate, simplemente necesitas 65 de media en el equipo. Y 75 de química. Esto haciendo aquí cualquier cosa te ceden cinco partidos a esta carta, ¿vale? Y luego tendríamos aquí... A ver, perdón, perdón. Vamos a mirarlo aquí. La carta de Irkoit. También lo mismo. Y la carta de Francesco Totti. Que esto es increíble. Pero es que para hacer el... Para hacer esto de Francesco Totti. Para hacer esto, fijaos lo que hay que dar. Jugadores del equipo de la semana más recompensas de Champions, dos. Bueno, eso lo podrías hacer. Jugadores del equipo de la temporada, cartas de color azul, cuatro. Cartas, por ejemplo, como Hutchinson, Samuel Eto'o, cuatro. Jugadores promesas, uno. Que son las cartas estas, creo, de color negro. Desafío de creación de plantillas, dos. Tienes que meter dos cartas del SBC. Y atención también, valoración media del equipo, 88. Tienes que entregar... Tienes que dar un equipo de 88 de media para que te den a cambio Totti. Esto evidentemente no lo podemos conseguir. No tenemos presupuesto para todo. Bueno, esto no se puede hacer. La Irkoit, que también piden... No tanto, pero que piden bastante. Aquí luego están los Futis. Estas son cartas que sabéis que salen mejoradas. Leroy Sané. Que bueno, por cierto, ha salido Jack Batland. Los dos partidos que he jugado de Champions, de momento este fin de semana, en los dos equipos, estaba Jack Batland de portero, la carta Futi. Esta que es de color rosa con la franja dorada, que es una carta 86 de media. Encima, el segundo contra el que he jugado, que es el partido que he ganado, que he ganado 2-0. Tenía el tío un equipo increíble, un equipo increíble de la Premier League. Encima le había puesto, el sinvergüenza, una carta de entrenamiento a Jack Batland. Que dice, pero ¿qué es esto? Es increíble. Un portero que ya lo que es la carta normal, 82 de media. Todo el mundo lo sabe, que este año está muy rota esa carta de Jack Batland. Pues imagínate ahora la carta Futi que tiene 4 puntos más de media. Pesadilla absoluta. Bueno, pues eso, como veis está el tema complicado. Lo que sí quería mirar también, que no se me olvide. Chitino X me proponía PPSBC de la Liga Turca. ¿Qué demonios es esto? Esto no lo había visto yo, eh. A ver, traspasos potentes, no sé si será esto. Tiene que ser esto, porque aquí está Dani Alves, Leonardo Bonucci. Pero no lo veo, tío, no lo veo. No lo veo este de momento, eh. Mira, de Rossi, el SBC. Hombre, esta sería una cesión de 40 partidos, eh. De Daniele de Rossi. Ojo, que esta no es ninguna tontería, eh. Ibra. Cedido 20 partidos. ¿Cuánto nos pedirían para tener a Ibrahimovic 20 partidos de cesión? Bueno, esto se podría hacer, eh. Para tener 20 partidos a Ibrahimovic. Porque con lo poco que queda, que ya quedan dos meses de FIFA 17. Un jugador del Barça, uno del Milan, uno del PSG, uno del Manchester. Los cuatro equipos de los que ha estado... Bueno, también tendrían que pedir uno del Ajax. Y otro del Inter de Milan. Pero bueno. 80 de media en el equipo, 80 de química. Hostia, esto igual se puede hacer, eh. Luego lo miraré. Luego miraré a ver si alguno de estos lo puedo hacer. No sé si estará en Ligas. Liga Turca, quizá. En la Super League, en la Super League. No, esta es la de Samuel Eto'o. Yo es que pensaba que estaría en lo de... En lo de traspasos potentes. De las costas que hay Walker, Daniel Alves, James Rodríguez. Y Leonardo Bonucci. Que bueno, que se ha ido al Milan, eh. Cuidado, cuidado que va a haber temita ahí con... Pues no sé, tío. No sé. En fin, una era... Nada. Todas... Bueno, luego lo miraré mejor. Pero en principio... Es que me había puesto chitino. Yo había entendido en el comentario... Ahora estoy dudando. Pero yo había entendido en el comentario que... Que había un SBC de la Liga Turca de Pepe. Y entonces se pensaba automáticamente... De traspasos potentes. Pero no... A lo mejor ya se ha terminado, eh. A lo mejor ha estado durante unos días disponible. Y ya no está disponible. Pero bueno. Bueno, un comentario aquí. Dante... Dante DBZ me comentaba. Yo creo que en FIFA 18 el tema de las cartas... Va a seguir la misma tendencia. Esto que comentaba yo de que... Tener mejores cartas te da una ventaja muy importante. Sobre todo con estadísticas como el ritmo, el físico y demás. Y él decía que en su opinión el FIFA 18 va a seguir la misma tendencia. Que bueno. Es lo que comentábamos también aquí, ¿no? Y él también me lo decía. A nosotros, hombre. Nos da un poco igual en el sentido de que nos lo pasamos bien con estos vídeos. A mí no me importa. Yo doy por hecho que en el 90% de partidos que juega este año el FIFA 17. En el 90% de partidos como mínimo. He tenido peor equipo que el rival. A veces por mucha diferencia. A veces por no tanta diferencia. Pero he tenido peor equipo que el rival. Eso es así. Y en los vídeos de los abuelonchos más todavía. Porque siempre nos inventamos alguna genialidad. Montamos la broma, el cachondeo. Y entonces, pues claro. Lo típico de meter a Barry Richardson y todos estos temas. Eso también nos hace perder muchos más partidos. Pero bueno. Que nos da igual. Pero yo decía, digo. A lo mejor algún año de esto. En FIFA 18, por ejemplo. Pues a lo mejor pierde importancia el ritmo. Y gana importancia el pase. Por decir algo. Entonces ahí nosotros podríamos estar favorecidos. Pero él dice que no. Y yo estoy de acuerdo. Posiblemente no cambie la tendencia. Posiblemente no cambie la tendencia. Bueno. Aquí un comentario. Una conversación también que se montó entre Raviol RJ. Que es un chico que ya ha escrito en alguna ocasión. Una vez nos propuso. Me acuerdo que nos propuso un equipo. Que lo hicimos. O la plantilla que le había propuesto. Y Steven Jurado estuvieron debatiendo sobre Jermaine Defoe y Pavel Nedved. ¿Por qué? Porque comentaba Raviol RJ que a Jermaine Defoe se le ve el más rápido. Y que en su opinión es por la carta de cazador. Porque tiene una carta de cazador Jermaine Defoe. Entonces. Entonces. Voy a poner aquí. Esta carta que es. Equipo para jugar el clasificatorio. Esta semana ha probado poniendo a Eric Bailly en la defensa. Con Ander Herrera en el centro de campo. Claro. Tiene una carta de tirador Pavel Nedved. Entonces ellos llegaron a la conclusión. Y les voy a hacer caso. De que nos interesaría una carta cazador. Con Nedved. De que nos interesaría una carta cazador. Que no sé si tenemos alguna. No. No la tenemos. Pero la vamos a comprar. Porque les voy a hacer caso. Voy a hacerle caso. Para que tenga un poco más de velocidad. También hay que tener en cuenta. Que Pavel Nedved es un jugador muy distinto a Jermaine Defoe. Pavel Nedved es un jugador más técnico. Más. Jugador más de banda. Jermaine Defoe es un delantero. Un delantero centro. Nosotros lo ponemos ahí en la banda. Porque es un parche en realidad. Pero. A ver. Estilos de química. Estuvieron debatiendo sobre qué nos interesaba más. Cazador o halcón. Vamos a buscar cazador. Hostia. Pero esta es la cara. Esta es la carta cara. La carta que vale casi 5.000 cucas. Este estilo de química vale casi 5.000 monedas. No tengo ninguno. Y halcón. Que sería sobre todo también rápido. Halcón. Vamos a ver. No es tan cara. Y le da un poquito de físico. Tampoco me desagrada esta carta. Vamos a ver si hay alguna. Bueno. De todas maneras. A cuánto está en subasta. Vamos a comprar esta. Vamos a comprar esta. Se la vamos a poner a Pavel Nedved. Tenía la carta de tirador. Ahora Nedved va a perder un poquito de pase. Pero a cambio va a ganar ritmo y físico. Ahí está. Le ponemos halcón a Pavel Nedved. A Christian Berry también lo tenemos con cazador. Bueno. Pues eso. Que comentaron entre ellos dos y dijeron. Pues halcón o cazador. Bueno. Pues cazador era la primera opción. Pero es que vale casi 5.000 monedas la carta de cazador. Me parece una sobrada. Por tanto le ponemos halcón. Que más o menos va a hacer la misma función. Y ya está. Así que lo he dicho. Un abrazo para Raviol y para Steven Jurado. Y por último hay aquí un comentario. Un comentario brillante. Un comentario brillante de Juan 12. Nos dice Juan. Dice. Infiltrados del asilo en el Sporting de Lisboa. Atención a esto. Comentan que a Joao Porreira le ha encantado la incorporación de Coentrao y Jeremí Matíe. ¿Vale? Dice. Se avecina niebla en tierras portuguesas. Niebla por la fumada que se van a meter. Porque os digo una cosa. Joao Porreira. Le hemos puesto de nombre Porreira por los porros. Por fumar. ¿No? Pero Jeremí Matíe fuma. Jeremí Matíe fuma. Y Fabio Coentrao. ¿Fuma o no fuma? Os pregunto. ¿Fuma o no fuma Fabio Coentrao? Coentrao es otro que se le puede aplicar el mote de fumentrao. O sea, es otro que se mete unas canutadas. Entonces imaginaos en el mismo vestuario, en el mismo vestuario, Joao Pereira, Fabio Coentrao y Jeremí Matíe. ¿Os imagináis las fumatas que pueden montar esos tres tíos? Entonces he pensado, no sé qué os va a parecer esto, que en el primer equipo del vídeo vamos a poner de titulares a los tres. Coentrao, Matíe, Porreira. Y vamos a hacer, en vez del club de los poetas, el club de los fumetas. Así que dame un momentito, voy a preparar la plantilla ya para este primer partido. A ver. Bueno, genios, pues aquí tenéis ya este auténtico equipazo. La verdad que en defensa tenemos un poco de fallo, sobre todo en los laterales. ¿Vale? Pero bueno, por lo demás es un equipo bastante similar al que hemos tenido últimamente. Cambiamos en la portería a Peter Cech, que ha jugado últimamente por Carlos Kameni, para tener química con la pareja de centrales, que va a ser Pepe y Jeremí Matíe. Hombre, Matíe es un central que no está nada mal. Matíe no es un mal central, no tiene mal ritmo, no tiene mal pase y luego tiene más de 80 tanto en defensa como en físico, con lo cual no está mal la carta de Jeremí Matíe. El fallo más grande está en Fabio Coentrao y en Joao Porreira. Es cierto que Coentrao tiene una carta de 80 de media del Real Madrid, pero es una carta que vale, él ha estado mirando 5.000 monedas. Y hombre, Fabio Coentrao no creo que sea una carta que utilicemos mucho, por tanto digo, mira, vamos a dejarlo así, vamos a dejar... He comprado esta carta que vale, ¿cuánto me ha costado? 900 o algo así. 900 monedas solamente me ha costado esta carta del Sporting de Lisboa de Fabio Coentrao. Y bueno, pues ya está, como a nivel de química teníamos aquí en el centro del campo a Roy Keane y Pavel Neve, pues bueno, a nivel de química solamente nos falla un poco aquí con Matíe. Que he probado también a ponerlo al revés, nos daría química con Pepe, pero entonces nos falla la química de Pereira con Matíe. Aquí había más opciones en realidad, también podríamos haber puesto aquí otro lateral y en el centro del campo quizá haber puesto un centrocampista de la Liga Santander. Gabi, por ejemplo, haber puesto como enganche en la media punta Andrés Iniesta, era otra opción que había, ¿de acuerdo? Pero bueno, al final lo vamos a dejar así, que yo creo que también puede estar bien. Y vamos a probar el club de los fumetas, este trío de auténticos fumadores. Entre Coentrao, Matíe y Pereira se pueden fumar medio Portugal. Esto no tiene límite. Así que bueno, vamos a jugar con este equipo el primer partido en segunda división. A ver cómo va el tema. Vamos a repasar también. Yo creo que el ascenso estaba complicado, pero la permanencia no. A ver. Exacto, quedan 12 puntos en juego. Necesitamos 4, 4 de los 12 para mantener la categoría. Yo creo que se puede conseguir. Y habría que conseguir 10 de 12 para subir a primera división. Lo veo complicado, ¿eh? Lo veo bastante complicado. Pero bueno, nosotros lo vamos a intentar como siempre. Vamos a intentarlo como siempre. Vale, Cholo Simeone con la carta de la Liga Turca. Sí, porque tenemos a 4 de la Liga Turca. Vale, pues ya está. Pues venga, vamos allá. Vamos equipo, vamos, vamos. Vamos. Tengo buenas sensaciones hoy. Luego a lo mejor tienes buenas sensaciones y te sale mal, ¿no? Pero no sé. Hoy tengo sensación de que puede ir bien el vídeo. De que pueden salir buenos partiditos aquí de los aboronchos. Vamos, vamos, vamos. Hay ganas, hay ganas. También esta temporada en segunda división creo que llevamos 3 semanas sin jugar, por lo dicho, ¿no? Porque una semana jugamos a un clasificatorio, otra semana tal. Entonces al final es complicado. Yo sé que a vosotros os gusta mucho, por ejemplo, el tema de los clasificatorios, ¿no? El tema clasificatorios Champions os gusta bastante. Normalmente. Hombre, porque es como mucha más emoción, ¿no? Mira, aquí hay alguien con la equipación de la selección española, ¿eh? Ojo. A lo mejor tenemos aquí a un paisano en el vídeo. Venga, vamos, vamos. Rótulas Fútbol Club. Pues sí, pues igual. Es posible que sea... Puede que sea alguien de aquí de España. Vamos, vamos, vamos. Hombre, tampoco vamos a estar aquí esperando todo el día, ¿eh? Rótulas. Todo el día tampoco vamos a estar esperando aquí, ¿eh? ¡Qué demonios! Venga, hombre, que esta gente ya lleva mucho tiempo en el asilo. Mucho tiempo esperando la jubilación. No se le puede hacer esperar tanto. ¡Vamos! ¡Bueno! Portero David De Gea. Pareja central es Íñigo Martínez Yves. Sergio Ramos por la derecha de Marcos. Por la izquierda Jordi Alba centro del campo con... Vicente Iborrat, Manu Trigueros, Tots, Saúl Ñigue, Diff, Thiago Alcántara en la media punta y arriba. Álvaro Morata, If y el Guaje Villa, If. Es un muy buen equipo, ¿eh? Es un muy buen equipo. Es un muy buen equipo. Bueno, pero vamos a intentarlo, como siempre. Nosotros aquí, a hacer también nuestro mejor partido posible. Vamos a jugar el equipo. Un poquitín de lag. No sé por qué, pero... El caso es que la conexión daba todo en verde, pero... Pero ahí... Ha ido regular. Esos primeros pases han ido regular. Bueno, en cualquier caso, vamos a jugarla, como digo. Bien, ahí, recuperando el leñador. Grande Hutchinson. Ahí está el equipo. La jugada Neve para Samuel Eto'o. Ojo a Toque quiere devolver. Qué bonita la jugada. Devolvemos ahí a Fabio Contrao, que digo, espera. Es la costumbre. Es la costumbre. Tenemos un genio como Fumentrao. Y ahora ya aquí, hablando de Patrice Ebrard. Qué vergüenza. Buena recuperación ahí del equipo. Ojo a la jugada. Ojo a la jugada. Ahí llega Pavel Neve. ¡Chútame el tiro de calidad! ¡Nezve, te será fácil! Igual me he colado ahí un poquitín con la fuerza del tiro, ¿eh? Igual he chutado un poquito más fuerte de la cuenta. Qué lástima, porque era muy buena, ¿eh? Venga, va, va, va. Vamos equipo, vamos a volanchos. Hemos empezado bien por eso, ¿eh? Ha sido una muy buena primera jugada de ataque del equipo. Metiendo el cuerpo. ¡Joder, tío! Mira que le he metido el cuerpo. Lo que pasa es que Morata y If posiblemente tenga bastante físico. Le ha metido el cuerpo. Además ha sido Pepe, creo. Ahí no, porque ahí ya se nos ha escapado. Pero en el primer contacto le ha metido el cuerpo Pepe. Y no sé cómo es posible que la hayamos molestado un poquito más, ¿eh? Ahí está Contrao. Contrao. Como el partido vaya mal, va a chupar banquillo rápido, me parece a mí, ¿eh? Ahí que ha pasado Nedved. ¡Vamos! Bien, ahí Roy King recuperando. Bueno, ahí Cuarema para Hutchinson. Este leñador, leñador para Cuarema. La quiere jugar. La pone el leñador. Un centrito. Christian Bieri, vamos. Va, 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 va. Hay que concentrarse. Uf, cuidado ahí, que ahí por reír a lo pueden fundir por velocidad, ¿eh? Bien, por reír. Eso pasa por criticar a por reír. A por reír ya me ha pasado varias veces, tío, que lo critico y automáticamente me calla la boca en la siguiente jugada. Es sensacional, ¿eh? Me gusta mucho. Ahí está Ricardo Cuarema. Garbanzos a la estufa. Ojo, Cuarema. Qué velocidad, Ricardo Cuarema, por favor. Sigue Cuarema. Sigue Cuarema. Va y me han quitado la cartera. Ahora Sergio. ¿Quién era? Íñigo. Voz. Bueno. Bien, bien, bien. Lo volvemos. Ahí está. Seguimos la jugada. Ojo, Nevek, que se demarca. Puede ser buena. Ahí está Pavel Nevek. Sigue Nevek. Chuta Nevek con la izquierda. ¡Que vante! ¡Que vante! ¡Vamos Nevek! ¡Qué gol! ¡Qué grande Pavel Nevek! Bueno, pues esta... Esta, os voy a decir una cosa. Era un poquito más difícil que la primera, a pesar de que el desmarca ha sido muy bueno. Porque ahí nos ha chicao Sergio Ramos, ¿eh? Incluso ha llegado a tocar David De Gea. De Gea ya sabéis que siempre está pensando en el fax. De Gea siempre tiene en la cabeza el fax. Vamos, vamos, vamos. Vamos, equipo. Bueno, pues empatamos rápido. Esto me gusta, ¿eh? Me gusta empatar rápido el partido. Me gusta mucho. La verdad que de momento, oye, el rival había llegado esa vez a portería y nosotros habíamos tenido ya dos o tres jugadas ahí. La banda, la jugada con Cuarezma, que se había ido y tal. No hemos llegado a tener ocasiones de mucho peligro, pero sí que es cierto que nos habíamos aproximado ya un par de veces ahí a su portería, ¿no? Ahí molestamos un poquito. A ver si podemos. Él ahora la está jugando mucho. La está tocando mucho. Quiere tener la pelota al menos. También porque se habrá dado cuenta de que tenemos peligro nosotros ahí arriba, ¿eh? Bien, Hutchinson ahí achicando. Buena presión ahí de leñador. Bueno, él quiere tener mucho la pelota, pero nosotros estamos tranquilos, ¿eh? O sea, está teniendo la posesión en su propio campo, que tampoco... Tampoco que nos esté generando mil ocasiones de gol por partido. O sea, por minuto, que diga. La va a abrir ahí arriba. Ahí está. Viene la ayuda a Hutchinson. ¡Se ha chocado Hutchinson! ¡No puede ser! ¡No puede ser! Bueno, menos mal, menos mal. Menos mal que ha llegado ahí Pepe, porque esa jugada había sido ridícula, ¿eh? Bueno, buena, buena salida del equipo. Ahí estamos. Ahora me toca a mí tocarla. ¡Oh! Ese pase, qué malo. Pero si además ni siquiera era ahí. Ni siquiera era Cristian Bieri. ¡Qué demonios! Bueno, chuta desde Cuenca. La verdad que de momento no parece que tenga mucho peligro en ataque él. O sea, tiene mucho la pelota, pero no parece que tenga mucho peligro. Nosotros tenemos más mala leche. Cuando llegamos ahí arriba tenemos más mala leche. Ahí está. Ya volvemos a Nedved. ¡Qué bonita es! Nosotros somos un poco más verticales. Estamos siendo un poco más verticales. ¡Qué bonito, Nedved! Ojo al partido que se está marcando Pavel Nedved, ¿eh? ¡Llega Nedved! ¡La pone Nedved! ¡Pues es buena! ¡Oh! 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 ¡Vamos! ¡Hostia, tío! ¡Qué poco ha faltado ahí, eh! ¡Joder! ¡Qué poco ha faltado ahí! Llega Roykin a molestar. Claro, me está haciendo de la filigrana. Toma filigrana. A Roykin le vas a hacer una filigrana. Te puede partir las piernas, ¿eh? Tú verás lo que hace. Ojo ahora Cuarema. Ya Cuarema la pone para Christian Bery. ¡Pero qué demonios! ¡Vamos, hombre! Está sufriendo el rival ahora mucho, ¿eh? Está sufriendo mucho el rival ahora. Cuidado que no nos pillen, ¿eh? Cuidado que no nos pillen, tío. No quiero que nos pillen, ¿eh? No quiero que nos pillen. ¡Buena defensa! ¡No! ¿Cómo puede ser eso? ¡Tío! Me lo estás diciendo en serio, va. Estamos siendo mejores, hombre. Buscamos a Coentrao. No tendrá fuerza en los pulmones. Vamos a intentarlo. Bueno, llega, llega Coentrao. A lo mejor no ha fumado mucho hoy, ¿eh? Mira qué bonito es Pablo. Me ve como de bola Coentrao. ¡Ojo a Coentrao! ¡Ojo a Fabio Coentrao! La jugada de Coentrao. Ya hay que parar ahí porque llega Sergio Ramos que tiene como... Como 20 puntos más de media que Coentrao. Bien, ahí Roy Keane. ¡Grande Roy Keane! Que bien nos viene un tío tan duro en el equipo, ¿eh? Nos viene estupendamente un tipo tan duro como Roy Keane en el equipo. Bueno, venía aquí a la ayuda... No sé qué hacía ahí la ayuda... Nedbev. ¡Hostia, cuidado con ese balón! ¡Qué bonito lo ha hecho! ¡Oh, qué jugada se acaba de sacar ahora, eh! Todo lo que no ha hecho en la primera parte lo acaba de hacer junto en esta jugada, ¿eh? ¡Qué bonita ha sido esa, sí señor! Venga, sacamos arriba. ¡Buena, buena, 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 buena! ¡Grande Roy Keane! ¡Grande Roy Keane ahí, Coentrao, que no sabe de qué va la película! ¡Hostia! Bueno, va. Menos mal que no se ha quedado la pelota dentro del campo, ¿eh? Volvemos a Nedbev. Nedbev atrás. Jugamos. Jugamos un poquito más. Ahí está Samuel. Le toca buscar a Cristian Bieri. ¡Qué bueno es el pase de todo! ¡Vamos, Bieri! ¡Vamos, Cannonieri! ¡La va a doblar allá arriba! ¡Qué bonita lo ha visto! ¡Cuárema, métela! ¡Cuárema, por Dios! Le ha faltado velocidad. Hay un puntito de velocidad a Ricardo Cuárema, ¿eh? ¿Estás perdiendo tiempo en serio? ¿Estás perdiendo tiempo en serio, tío? ¿Para qué se acabe la primera parte? ¡Qué demonios! Bueno, yo creo que hemos sido mejores, ¿eh? En global de la... No sé cómo serán las estadísticas de tiros a puerta, pero... Creo que nos hemos merecido ir ganando al descanso, ¿eh? Hemos tenido ahí unas cuantas jugadas de mucho peligro en el área. Luego, a lo mejor, tiros a puerta, pues sí, le ha tenido el del gol y uno o dos más. Y nosotros, no sé cuántos hemos tenido, pero también hemos tenido más aproximaciones a lo que ha sido su área. Fíjate, esto es increíble, tío. Le da el doble de tiros. ¿Vosotros habéis visto la primera parte? Claro, porque ha tirado de lejos un par de veces y tal. Pero vosotros habéis visto la primera parte y os dais cuenta de lo engañosa que es esa estadística. La posesión sí la ha tenido, ¿eh? Pero ha sido posesión en su campo, en tres cuartos de campo, como mucho. Bueno. Vamos a hacer un cambio a Arjen Robben por Ricardo Guarema, obligatorio. Porque ahí, por ejemplo, a Guarema había una jugada esta última en la cual le ha faltado un poquito de velocidad. Y... Voy a meter a... No. No. Iba a quitar a Coentrao. Vamos a dejar a Coentrao. Que además hemos dicho que íbamos a hacer el club de los fumetas. Venga, ahí Hutchinson, ¿eh? ¿Por qué no me la ha quedado? Venga, ahí Hutchinson. Grande Hutchinson, ¿eh? Grande leñador, ¿eh? Grande leñador. Ojo ahí. Ojo ahí Pereira que defiende. Defiende con todo Pereira, ¿eh? Grande Hutchinson también. Ahí está Arjen Robben. Bien, Arjen Robben salvándola, evitando que salga la pelota. Devolvemos a Arjen Robben. Qué bonito el pase de Samuel Eto'o. Ahí estamos. Juega el equipo. Venga, hombre, no la perdamos ahí. Tío, es que nos pega en la tarascada y no hay manera, ¿eh? Bueno, tira ahí a puerta. Es lo que digo. Él llega y tira. Pero son tiros sin ningún tipo de sustancia. ¿Sabes lo que te digo? Que no son jugadas de mucho peligro, para nada. Bueno, ahí la gana Roy Keane. A ver si la puede salvar. Qué bonita Roy Keane. Qué buena puede ser la salida esta. Ahí está Arjen Robben. Ojo arriba que ha visto Robben. Puede ser buena. Qué cambio de banda para Pavel Nedved. Vamos, Pavel. Se la ha comido el bote, tío. Se ha comido el bote de la pelota. Se ha comido el bote Pavel Nedved, ¿eh? Si el bote no nos hubiera venido bien ahí, hubiera sido muy buena, creo yo, ¿eh? Me pita falta ahora el árbitro. Vamos. Vamos, joder, que estamos siendo mejores. Venga, buena, buena. Salimos de todo. Buena. Otra vez lo ha visto, ¿eh? Otra vez lo ha visto Robben a Nedved. Ojo que esta sí que es mejor. Esta sí que es buena. ¡Nedved! ¡Chuta, Nedved! ¡No puede ser bien! ¡Tírate con todo! ¿Cómo puede ser, tío? ¿Veis? Pues a esto me refiero. Ocasiones de estas así de tanto peligro, vale por cinco tiros a puerta suyos desde Cuenca. Claro. Una de estas vale por cinco suyas. Que tira ahí sin ningún tipo de misterio, ¿sabes? Vamos, equipo. Tira desde ahí. Eso es un tiro a puerta. Es a lo que me refiero. Es un tiro a puerta, pero eso no es nada. O sea, eso no es nada. Eso no tiene ningún peligro. Vamos a hacer una cosa. El otro día jugó muy bien Andrés Iniesta. Estamos de acuerdo en eso. Veo que el partido puede estar para Iniesta otra vez, ¿eh? Lo veo, lo veo. Y quizá... Bueno, de momento ya está. Vamos a esperar un poco a ver quién se cansa más. A lo mejor Nedved, Roy Keane, Hutchinson... Y ahí decidiremos el último cambio, ¿vale? Vamos a sacarla ahí arriba. Ah, Coentrao. Pavel Nedved. Venga, dobla, dobla, Coentrao. Dobla, dobla. Ay, bonito, Coentrao. Ahí está, Coentrao, ¿eh? Ojo a Fabio, Coentrao. Que quiere jugarla, quiere jugarla. Devuelve a Nedved. Ahí está Nedved. Nedved atrás. Devolvemos a Coentrao. Increíble la jugada. Ojo al tipo. Ojo a la jugada. Atrás. Chutamos. Chutamos, Robben. ¡No, al palo! ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser, tío? Esa jugada al palo. A la olla, Robben. Qué buena puede ser. ¿Cómo se ha ido eso al palo, tío? A bocajarro. No me lo creo, ¿eh? No me lo puedo creer. ¿Cómo se ha ido eso al palo, tío? Increíble. ¿Cómo se ha podido ir eso al palo? Y me pitan falta ahora. Me acaban de pitar falta. Ojo a Vieri que roba. Ojo a Christian Vieri. Ojo al canonieri. Ojo a Vieri. Qué jugadita de Christian Vieri la jugamos Vieri. Qué buena puede ser. Joder, falta y tarjeta, tío. ¡Qué cago en la hostia! Nos han cortado la jugada, va. Somos mejores que este rival, ¿eh? Venga, hombre. Me gustaría ganar esto para seguir teniendo opciones de... Vamos a sacarla en corto aquí a Roy King, ¿eh? Eso es eso. Sacamos la en corto ahí a Roy King. Joder, yo también soy tonto, tío. Yo también soy tonto, ¿eh? A Roy King ahí la pelea. No sé cómo podía hacer esa mierda de saque de falta, ¿eh? Vamos, vamos, vamos. Sacamos ahí a Pereira. Mira, Hutchinson. Ahí está, leñador. Leñador para Robben. Ahí llega Arjen Robben. Puede ser buena, Robben. Vamos. Tiene cartas rapidísimas ahí. Ese era Jordi Alba, creo. Bien, Pepe. Vamos a buscar el último cambio. No sé quién puede ser, ¿eh? Quizá... A ver, el cambio es o el Yayo Touré, quizá por Kino Hutchinson, o el otro cambio podría ser Germain Defoe por... Germain Defoe por Pavel Nedved. Vamos a meter a Defoe. Que lo hizo muy bien la semana pasada. Vamos a confiar en Germain Defoe. Quizá hay un balón en profundo de Iniesta para Defoe. Puede ser la esperanza. Ojo, ahí a Nedved que la mete para Andrés Iniesta precisamente. Ahí está el manchego, ahí está el mago. Balón para Christian Bieri. Ojo, Bieri, que se apoya el rebote. No, no, no. No vamos a tener tanta suerte. No vamos a tener tanta suerte, ya lo digo yo. Bueno, Pereira salta es como si salta un muñeco de plástico. Son las mismas opciones que tienes de ganar el balón por arriba. Ojo a Robben que la va a cambiar toda allí para Pavel Nedved que no va a llegar. Va, va, va. Bien, Robben recupera ahí. Buscamos a Iniesta entre líneas. Ahí está Bieri. Balón para Iniesta. Iniesta la quiere meter para Roy King. Qué buena era, qué buena era. Venga, buena, buena. Ahí está Iniesta metiéndole pausa. Qué bonita que es. Balón para Hachison. Ahí está el leñador. Ahí está el leñador. ¡Chuta el leñador! Vamos, falta. Falta, falta, falta. Ojo, eh. Ojo que puede ser buena, eh. Ojo que puede ser buena. La lástima es que ya hemos cambiado a Cuaresma. A ver quién la tira, eh. Uf, Arjen Robben. Con Arjen Robben no sé tirar faltas, tío. La podría tirar, Jermaine Defoe, eh. Va, Defoe, va, Defoe. Chuta Jermaine Defoe. Tira, Defoe. ¡Al palo, no! Joder, con los palos, tío. Es increíble. A la misma escuadra que se ha ido a la cruceta, eh. Joder, qué maldita suerte con los palos, tío. Es increíble, eh. Hemos tenido dos clarísimas ahí al palo. Bueno, ahí está Iniesta de nuevo. Iniesta para Arjen Robben. Ahí sigue Robben. Robben quiere abrir arriba. No puedo. Pega en el viaje. Ya no puedo. Y a Hachinson. No, pues no creo, tío. No, me lo creo. Saca el portero, eh. Saca el portero. Me la ha jugado y me ha salido bien. Vamos. Seguimos, seguimos. Vamos, este tío me marca ese gol y os juro que rompo el mando, eh. Rompo el mando, eh. Bien, Roy King para Jermaine Defoe. Ahí está Defoe. Qué bonito la cabeza de Jermaine Defoe. Sigue Defoe. Seguimos, seguimos. Ojo que aquí abajo viene Robben. Qué buen balón de Iniesta. Ha sido muy buena. Arjen Robben sigue. Juega Robben. Me la quitan. Tiene una velocidad en defensa infernal, tío. No me da tiempo a pensar nada, eh. Cuanto me paro a pensar algo, ya me la ha quitado. Ahí está Iniesta. Iniesta devuelve a Robben. Está nervioso defendiendo. Se tira al suelo por nada. Ahí está Robben. La pone la vida, Robben. Chuta. Veo y en plancha. Tiempo de descuento, eh. Bien, Pereira ahí salvándola para Arjen Robben. Robben para Iniesta. Ahí está Iniesta atrás. Palón para Hutchinson. Hutchinson. Abrimos arriba para Coentrao. Viene con todo. La quiere meter para Defoe. Ahí está Germain Defoe. Juega Defoe. Juega Defoe. Defoe. ¡Que calma! ¡Defeo! ¡Robben! ¡No! ¡No! ¿Cómo puede ser, tío? Otra vez al palo, Robben. ¿Pero qué ha sido eso? No me lo puedo creer, tío. No me lo puedo creer. Pero ¿cómo Coentrao nos ha podido pasar eso? Te tira malísimo, 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 malísimo. Tres tiros al palo, ¿eh? Tres tiros al palo en la segunda parte. ¡Qué demonios! Mira, minuto 64, Robben al poste. ¿Cómo ha fallado eso, Robben, tío? ¿Cómo ha fallado eso, Robben? Increíble. La falta de Jermaine Defoe a la cruceta. Anda que era malo el tiro, ¿eh? Anda que era malo. Y esta última, increíble. Y la jugada de Defoe era muy buena, ¿eh? O sea, yo pensaba que Defoe la metía ya, ¿eh? Madre mía, tío. Madre mía. Qué desgracia, ¿eh? Joder, tío. Es tremendo. Yo quería ganar este partido para que tuviéramos más opciones de subir a primera división. Porque claro, lo que es la permanencia, nos quedan tres partidos, solo necesitamos ganar uno. Pero para conseguir el ascenso a primera hay que ganarlos todos. Me parece muy complicado, ¿eh? Me parece muy complicado. Joder, nos hemos merecido ganar esto, pero cien por cien, ¿eh? Qué mala suerte, tío. Qué mala suerte, de verdad. Qué mala suerte. Bueno, pues nada, anda. Vamos a... ¿Qué podríamos hacer? A ver. ¿Qué podríamos hacer? Hombre, aquí podríamos poner a Arlicol de titular, ¿no? O a Patrice Ebrard de titular, también. Sí, Patrice Ebrard, por ejemplo. Podríamos meter aquí a Barzagli. Sí. Portero titular Gianluigi Buffon. Gigi Buffon, qué grande que es. Ahí está, Gigi Buffon, lo ponemos ahí. Vale. ¿Qué más podemos hacer aquí? Hombre, la verdad que la carta de Iniesta desde el banquillo nos da buen rendimiento. Germain Defoe... Es que estos tres jugadores ahora mismo, Iniesta, Roben Defoe, saliendo desde el banquillo nos dan un rendimiento buenísimo. Entonces me da un poco de miedo cambiar el tema de... Me refiero, podríamos intentar meter a Iniesta en el equipo titular, en lugar de Samuel Eto'o. Y a lo mejor incluso dejarlo así, tal cual. O poner aquí a Gabi, pero entonces ya se nos rompe la química con... Vamos a hacerlo así, simplemente. Vamos a cambiar un poco esta parte izquierda de la defensa, Barzagli, Patrice Ebrard. Y Gianluigi Buffon. Sí. Claro, realmente podemos poner también a Arlie Kowle, ¿eh? O sea, podemos dejarla así. La química sigue estando en 100, pero lógicamente tiene línea verde Patrice Ebrard y Andrea Barzagli. O sea, que lo dejamos así, ¿vale? Vale, vamos a probar así. Patrice Ebrard titular. Venga, va, venga. Vamos a probar. Si lo que hace falta es que entren las ocasiones. Porque este partido... Joder, es que es increíble, tío. En la última media hora, tres tiros al palo. Y anda que esa última, en el minuto 90 en el descuento, sí, tira al palo Robben. Pero es que la que había tenido justo un momento antes, Germain Defoe, joder, tío, joder. Que era buenísima ya la de Defoe, que se ha hecho un paradón del siglo de Gea. Se ha hecho el paradón del siglo David de Gea. Bueno. Tibo Curta a la portería, Smolin Manolas de centrales. Por la derecha, no me acuerdo cómo se llama este chico, el brasileño. Por la izquierda, Alberto Moreno. Centro del campo con Cantena, Ingolán, Paul Pogba. Y arriba Martial, Lanzani Martial, Eden Hazard por la derecha y Son. La delantera muy buena, el centro del campo es extraordinario. Ese centro del campo, Pogba, Kanté y Rajan, Ingolán... Terrorífico. Pero bueno, lo he dicho, oye, si nosotros tenemos también nuestro equipo y nuestras ocasiones. Y lo que hace falta es que entren, tío. Lo que hace falta es que entren. Venga, ahí está. Ahí el balón para Christian Bieri, el canonier. Ahí el balón para Samuel Eto'o. Eto'o arriba para Ricardo Gorema. La abrimos ahora para Porros. Porros para Gorema. Sigue la jugada. Ahí está Gorema. Qué bonito Ricardo Gorema, cómo lo ha hecho. Le quiere regatear. Se va de él. ¡Ah! Falla el último. Pero recupera Porreira. Y me pita en falta. Falta que lo ha quemado con el cigarro. Que a lo mejor está con el cigarro en la mano y le ha quemado con la punta del cigarro. Joao Pereira al rival. Porque si no ya me contaréis a mí la falta que acaba de pitar el pituzo del árbitro. ¡Qué vergüenza, por favor! ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Venga, vamos, 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 vamos. ¡DOMINO! ¡Tú, Tey, brisca, garbanzos, caldo y lentejas! ¡Vamos, joder, equipo! ¡Venga, hombre! Podemos hacerlo. Podemos hacerlo. Bueno, de FIFA 17 que quedan un par de meses, como sabéis. Dos meses, poquito más. Dos meses y una semana. Pero bueno, aquí todavía queda algún debut importante. Por ejemplo, Giorgio Chiellini, el central de la Juve, que cumple los 33 en el mes de agosto. Pues debutará aquí en el equipo cuando cumpla los años. Miren, qué grande Pepe, qué tarascada la ha pegado. Luego no he entendido ese pelotazo realmente, pero la tarascada ha sido buena. Qué bonitos hay esos gatillos. ¡Ojo, hay que cubrir! Pero, tío, ¿qué es esto? ¿Esto va en serio? Vamos, hombre. Cambiamos de banda. Ahí está la pie de Pavel Nedved. Bonita, bonita la jugada para Nedved. Ahí está el mago checo. Melena de oro. Pavel Nedved. Vaya pase. Vaya melón. Vaya melón. Defende Roy King. Vamos a impedir el tiro sobre todo. Bien. Bien ahí, Patrice Bra. Buena, buena, buena. Hemos defendido bien ahí. Salimos con Cuarema. Pero qué pase. Si es que el problema no ha sido el pase. El problema ha sido el desmarque de Cuarema. Que yo pensaba que se iba a desmarcar mucho más en profundo. Y al final se ha quedado en corto. Y claro, el pase picado no tenía ahí ningún sentido. Mira, mira Pereira. Mira Pereira, ¿eh? Mira Pereira cómo corre. Cómo corre. Y va a llegar, ¿eh? Y va a llegar. Para que luego os metáis con él. A ver si la mete en la olla a Pereira. O le pone pausa. No me lo creo. ¿Qué es esto, Pereira? ¿Qué es esto? Pues pérdida de balón. Pues qué va a ser. Pereira intentando ahí aguantar el tema. Pues pérdida de balón. ¿Qué va a ser? Si es yo, Pereira. ¿Sabes? Que no es Beckenbauer ni ninguno de estos. Bueno, la vemos de mano otra vez para Pereira. Ahí está. Muy activo de momento en este inicio del partido. Yo voy a Pereira. Junto con Ricardo Cuarema. Y la banda derecha muy activa en el equipo. Qué bonita la recuperación. Ha intentado pegar el taconazo. El taconazo se lo haces a tu abuela. Ahora que sí, hombre. Me vas a hacer ahí un taconazo. La jugamos ahí con Cristian Vieri. Vieri atrás. Ha visto a Samuel Eto. Ojo a Samuel. Le vuelve a Cristian Vieri. Vieri para... Ahí está Hutchinson. La quiere abrir a la banda para Cuarema. Puede llegar Cuarema. La mete en la olla. Puede ser una gran jugada. Cristian Vieri la puede ganar por arriba. Que este tiene un buen salto, ¿eh? Vaya, hombre. Pero no la hemos ganado bien. O sea, sí la hemos ganado. La hemos tocado nosotros. Pero no ha sido un buen balón. Vamos, hombre. Este partido creo que va a ser un poco más difícil. Me da la sensación. Igual luego marcamos un gol rápido y tal. Pero la sensación es de que va a ser un partido más complicado. Ojo al desmarque de Roy Keane. Era buena, era buena. Ven ahí Hutchinson. Qué potencia tiene el leñador. Eso es del hacha todos los días en la mano. Pues claro. Balón para Cristian Vieri. Ahí está. Atrás para Acuarema. Vaya taconazo más malo de Cristian Vieri, ¿eh? Recupera Acuarema. Que está muy participativo, como os decía. Estoy viendo muy activo tanto a Acuarema como a Perira. Esa banda derecha súper activa. Cuidado ese balón en profundo. Quebrano es precisamente muy rápido. Me la he visto, me la he visto. Esto es del año 2012. Ese tipo de regate. Venga, va, va. No lo hemos visto bien. Ahora no hay para Roy Keane. Ahí está la pie de Pavel Nedved. Ahí Roy Keane ganándola. Ahí, ahí, ahí. Ahí Roy Keane peleando con todo. Fuerte. Uf. Vamos, vamos. Tal equipo por lo menos peleón con intensidad. Eso siempre... Eso siempre es bueno. Uf. Uf. No llegamos, ¿eh? No llegamos ahí, ¿eh? Bien, otra vez la defensa. Falta y tarjetita, ¿eh? Tarjetita que espero que el árbitro le esté guardando la matriz. Porque eso es una tarjeta clarísima. Arriba para Pereira. Ahí está yo a Pereira. Balón para Leñador. Leñador para Christian Bieri. Puede ser buena. Christian Bieri abre para Pavel Nedved. Llega Pavel Nedved. Puede ser buena. Llega Nedved. Apura línea de fondo Nedved. Casi la hace en penalti. ¡Chuta a Nedved! ¿Cómo puede ser? Vamos. Ahí, ahí. Tarjetita, Anthony Martial. Sí, señor. Este tío, estamos teniendo ocasiones para fulminar a los rivales, ¿eh? Vamos, hombre. Chutamos, chutamos. A ver si impedimos el contraataque ahora, ¿eh? Ahí intenta el regate. ¡Oh, me he pasado de largo! Bueno, bien, lo arregla Barzagli. Le había leído bien la jugada, pero me he pasado de largo. Ojo está que puede ser buena, ¿eh? Bueno, incorporación ahí. Balón para Pavel Nedved ahora. Sigue Nedved. La va a meter en la olla que está el canonier. Y Christian Bieri. ¡Ojo al primer palo, Rui King! ¡Ojo a Brad! ¡Devuelve a Nedved! ¡Devuelve a Nedved! ¡Nedved! ¡No! Se la comió Nedved al final. ¡Vamos! Bien, llega Patrice Brad. Pero se la queda el rival. ¿Cómo? Pues... Y se la vuelve a quedar. ¿Pero qué es esto? ¿Qué es estos rebotes? ¿Qué son estos rebotes? Cuidado, bien llega Hutchinson. Uf. Hutchinson está haciendo de momento un partidazo, ¿eh? Ojo a la salida aquí del equipo, ¿eh? Ojo a la salida ahí con... Samuel Eto'o. La pone para Christian Bieri. Aguanta el canonieri. Balón para Porreira. Ojo Porreira, que está súper activo. En serio os lo digo, ¿eh? Jopera ya está haciendo de momento un partido sensacional. ¿Y qué ha sido eso? ¿Qué ha sido eso? Venga, va, va, va. Ojo a Neve, que la quiere poner arriba para Samuel Eto'. Llega Samuel. La pone Samuel. Vamos a la olla. Venga, córner. Va, va. La pone Ricardo Cuarema un poquito larga. No. Pero es que Thibaut Courtois es un motrenco por arriba, ¿eh? Es un motrenco absoluto Thibaut Courtois, ¿eh? Oh, y me la ha comido. A ver si llegamos ahí con Pereira. Que no es muy rápido, pero bueno, por lo menos que llega a molestar. Ahí llega Barzagli también. Bien, 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 bien. Defensivamente estamos cumpliendo bastante bien, ¿eh? Lo que pasa es que, claro, en el ataque... Fíjate que no nos ha tirado a puerta ni una sola vez. 15. Ojo a ese dato, ¿eh? 15 entradas a 3. Bueno, pues yo voy a hacer un cambio que va a ser Argent-Robben. Hostia, espero que Robben ahora las meta, ¿eh? Porque antes se ha tirado dos al palo clarísimas. Voy a meter ahí a YouTube por Roy King, que está un poquito cansado Roy King, ¿eh? Vamos a hacerlo así. Venga, va, va, va. Hay opciones, equipo. Hay opciones. Hemos hecho una buena primera parte. Antes hemos hecho mucho más en la segunda, pero... Pero aún así, joder, ha sido una primera parte en la cual... Podríamos haber... No, no, no... Me pita falta. No nos ha tirado ni una vez a portería, ¿sabéis lo que os digo? Nosotros hemos tenido más posesión, dos tiros, tal... Bueno. Pogba. Se va afuera. Sacamos ahí el balón a Patrice Braham. Venga, ahí para Cristian Bire. Le vamos a Pavel Nedved. Ahí llega Nedved. Puede ser buena Pavel Nedved. ¡Vamos! Bueno, ahí ya ya Turé atento, que acaba de entrar y ya atento en la primera, ¿eh? Me gusta, me gusta. Ahí está Leñador. Bueno, recupera al Yayo Turé. Ahí está Samuel Eto'o. ¡Chuta Eto'o! ¡Puede ser buena! ¡Uf! ¡Vamos! Buena, buena, Samuel Eto'o. Fíjate que ahí marca cinco paradas de Thibaut Courtois. O sea... ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Esta! ¡Ojo a esta! ¡Oh! ¡Christian Bire! ¡No! Marcaba solamente dos tiros a puerta en el descanso, pero ahí habéis visto ese dato. Cinco paradas de Thibaut Courtois, ¿eh? Venga, va, va, va. Que estamos mejor, estamos mejor. Estamos mejor que el rival. Joder, Pereira se ha dormido ahí, ¿eh? Bien, Hutchinson, que está haciendo un partido sensacional. Insisto en Hutchinson, ¿eh? Bien, otra vez Hutchinson. Me pita falta ahora. ¡Qué poca vergüenza que hay en esto del fútbol! ¡Qué poca vergüenza que hay en el mundo del fútbol! ¡Ojo, bien ahí Pereira! ¡Ojo, ojo, ojo, ojo! Menos mal que ha llegado al cierre Patricebra, ¿eh? Venga, salimos ahí con Pereira. Muy activo, insisto, o yo a Pereira, ¿eh? Me está sorprendiendo mucho en este partido Pereira, ¿eh? Ven ahí Hutchinson para Arjen Robben. ¡Ojo, Arjen Robben! Venga, va, nos cierran. Pero está bien, está bien. Me gusta lo que veo del equipo, ¿eh? Hutchinson ahí para... Balón para Samuel Eto'o. ¡Ojo a Cristian Bieri, chuta al canoneer y córner! ¡Venga! Voy a hacer el último cambio ya. A Samuel Eto'o es al que estoy viendo en estos partidos menos... Voy a volver a meter a Andrés Iniesta, ¿eh? Que lo hizo muy bien la semana pasada, que está jugando muy bien últimamente aquí con el equipo y... Y Samuel Eto'o quizás es el que ha perdido un poco de protagonismo en el juego, ¿no? Pero bueno... ¡Uf! Remate de Bieri. Esta pues es nuestra. Ahí está. Balón para Cristian Bieri. ¡Ojo a Bieri! La mete ahí al hueco. ¡Llegamos Iniesta! ¡Cómo la peleaba! Venga, ven ahí Barzacli. Buena defensa. ¡Eh, buena! Esta ojo a Iniesta que la mete en profundo. ¡Qué pasa, Iniesta de primera paga! ¡Chuta a Neve! ¡Chuta a Neve! ¡Oh! Pero ahí está Iniesta. Ese tipo de jugadas de Iniesta que te filtra un pase ahí de 30 metros. O sea, ahí es donde Iniesta puede hacer muchísimo daño al rival, ¿eh? Por eso lo he metido. O sea, ya... Por eso había hecho el cambio, ¿eh? Esa era la idea del cambio. No se la ha quitado con Hutchinson. Ven ahí Pepe. Ahí está Iniesta de primera para Pavel Nedved. Salimos con Iniesta. Balón para Andrés Iniesta. ¡Ojo que la quiere picar para Christian Bieri! ¡Puede ser buena! ¡Puede ser buena! ¿Cómo se defiende el canonieri? ¿Cómo se defiende el canonieri? ¡Chuta a Bieri, no! Oh, Iniesta al final sin fuerza ya. Bien, ahí Andrea Barzagli. Salimos, salimos. Necesitamos esta victoria si queremos mantener opciones matemáticas de subir a primera. Que va a estar imposible, yo creo. Aunque falta, quizá, falta ahí. Sí, sí, la pita. Va a estar imposible, creo yo, aunque marcáramos un gol y ganáramos el partido porque luego habría que ganar también los otros dos y yo creo que no va a ser así. Pero bueno, yo qué sé. También por garantizar ya la permanencia matemáticamente y tal. El balón, un pase un poco extraño ahí para Pavel Nedved, que se la lleva igualmente. Presiona ahí el equipo. Buena presión del equipo. Balón de Iniesta para Christian Bieri. Ahí está Bieri. Aguanta un poquito. ¡Balón para Iniesta! ¡Chuta Iniesta! ¡Vamos! Venga bien, Barzagli. Si el rival no está haciendo nada, tío. Si es que no está haciendo nada. Si es que no nos ha tirado portería ni una vez. Creo que solamente ha tirado... Y se le va ahora. Solamente ha tirado fuera el lanzamiento ese de falta de Paul Pogba al principio de la segunda parte. Creo que es la única vez que ha tirado portería y ha... Me refiero que encima ha sido fuera. Bueno, ahí está Pavel Nedved. Puede ser buena para Patrice Ebrard. Ahí está Ebrard. Nada, me la quitan. Presiona Nedved. Es una buena presión, pero... Llegamos aquí a tapar con Leñador. Bueno, defensa de Leñador. ¿Qué partido se ha hecho Hutchinson, eh? ¿Qué partido se ha hecho Hutchinson? ¿Tengo algún cambio todavía? Ah, no, no. ¿Por qué he metido en Iniesta? He metido en Iniesta. Bueno, pues nada. Quedan 10 minutitos solamente, eh. Tiene muy poco tiempo. ¡No! 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 Pero ¿cómo es posible eso, tío? ¿Cómo puede ser ese gol? ¿Cómo puede ser ese gol? Es que es increíble esto del FIFA 17, eh. Se ha llevado dos o tres rebotes ahí en esa jugada. Le cae a Eden Hazard y para adentro. ¿Cómo puede ser que me acaben de meter ese peo de gol? Es increíble, tío. Es increíble. Es tremendo lo del FIFA, eh. Es tremendo. Luego, para que digamos que no hay hándicap. Joder, que si no hay hándicap. Tócate las narices. En la buena. Ahí está Pereira. A ver si puedo marcar un gol. Es buena Christian Bieri. Balón para off. Hans Chinson ahí estaba pidiéndola. Vamos con todo ahí fuerte. Nos hemos arriesgado mucho. Puede salirnos bien. Bien. Bien, ahí Pepe. Bien Pepe la pelea. Venga, va, va, va. Que queda tiempo, queda tiempo. Lo que pasa es que ya el ascenso va a ser imposible. Porque lo mismo nos da perder que el empate. Me refiero que igualmente el empate también ya nos impide subir matemáticamente. Es ridículo. Ahora este va a arreglar las estadísticas del partido. Porque ahora ya estamos con el equipo volcado. Ahora lleva dos o tres tiros a puerta en los últimos cinco minutos. Pero que cuando veamos las estadísticas nos vamos a reír, me parece a mí. Ahora sí, ahora hay otro. Es que es increíble, tío. Es que es increíble. Es que a quien se le diga que este partido va a terminar 2-0. Es que es de risa, eh. Joder. Madre mía. Increíble. Pues nada. Pues ahora ya habrá que intentar sobre todo tener el ascenso. O sea, la permanencia garantizada. Ganar un partido de los dos que van a quedar. Y ya está. Y ya nada. Eso es todo lo que nos queda por hacer aquí ahora en segunda división. Ya. Es tremendo, de verdad. Hombre, aquí no ha habido tres tiros al palo como antes. Porque no los ha habido. Pero ahora cuando veamos las estadísticas. O sea, tiene cinco tiros él, pero es que cuatro han sido los últimos cinco minutos de partido. O sea, es que cuando íbamos 0-0, él llevaría un tiro, que encima es el tiro fuera que tiene, que es el de la falta de Paul Pogba, y nosotros teníamos nueve tiros. Seis a puerta. 0-0. Bueno, pues nada. Pues ya está. Esto es lo que hay. Pues eso. Vamos a intentar ganar el partido que nos queda para asegurar la permanencia. Ahora sí que hay que ganar ya un partido, ¿eh? O sea, nos quedan dos. Hay que ganar uno como sea. Hay que ganar un partido como sea. Sufrimos mucho con Porreira atrás. En esta primera parte ha estado muy activo. La verdad que ha estado muy activo Porreira. Pero sufre. Sufre mucho por velocidad. Sufre mucho. Sufre mucho Porreira. De hecho, aquí voy a quitar a Ashley Cole. Y voy a meter a Dani Alves. Por si vemos la cosa fea, pues en la segunda parte metemos a Dani Alves, ¿vale? Vamos a repetir equipo. Vamos a aplicar aquí un entrenamiento de plantilla que tengo. Este en fresquitos. Para jugar. Claro que sí, hombre. ¡Y vamos! Y a ver si podemos ganar este partido. Porque de momento un empate y una derrota te la marinera, ¿eh? Que hayamos sacado un punto de estos dos primeros partidos. Te la marinera al FIFA, ¿eh? Pero bueno, va, va, va. Lo que por lo menos os estaréis riendo mucho. Sobre todo con el primer partido. Cuando he hecho el palo ese del final. Hostia. He dicho 20 veces que no. Porque estaba... Que no me lo creía, ¿eh? Increíble. Bueno. Vamos. ¿Le damos, amigo? Ahí con ese escudo al Atlético de Madrid. Bueno, hombre. ¿Por qué? Venga, va. Vamos. Vamos. Va, 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 va. Vamos a por ello. Sí, hombre. Si ganáramos este partido... Claro, el problema es que si ganamos este próximo partido se acaba la temporada. Claro. Si ganamos el partido este que tenemos ahora, ya matemáticamente tenemos la permanencia garantizada. Y como ya no podemos subir, porque nos faltan puntos, pues entonces se terminaría la temporada. Yo es que hoy tenía en mente jugar cuatro partidos. Venga, le damos, amigo. Venga, vamos allá. Olympique de Marsella. Bueno. Vamos aquí contra un rival francés, por lo que parece. Mirad los típicos equipos estos de la Liga 1, de la Liga francesa con el PSG y con franceses. Ahí lo tenéis. Bueno, tiene... Mira, 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 mira. Mira la portería. Jack Badland. Ese es. Bueno, tiene ahí Smalling, Bailly, por la derecha, Coleman, por la izquierda, Philippe Luiz, Paul Pogba en el centro de campo. Mbappé como media punta, como medio centro ofensivo. Alan y arriba tiene a Tyson por la izquierda, por la derecha... ¿Cómo se llama el chico este? Guerin. Y delantero centro, Lacassette. Vaya equipazo. Pero bueno, ya estamos viendo que aquí el tema de los equipazos influye, pero de momento en estos dos partidos yo creo que hemos merecido ganar. En los dos partidos los hemos merecido ganar. Y hemos sacado solamente un empate de los dos, o sea que... Me refiero a que a pesar de que tenían los rivales mejor equipo, hemos sido capaces de generar más ocasiones de gol que ellos. Con lo cual influye, pero bueno. Ahí está Rui Quín. Como la aguanta, le han hecho falta Rui Quín. Ahí está Guarema Garbanzos. ¡Qué bonito Guarbanzos! ¡Qué gol! ¡Adeba, que increíble Garbanzos! ¿Cómo se va afuera eso, tío? Con la joda que se ha hecho Guarema. Me cago en la leche. ¿Cómo puede ser esto, tío? ¿Qué está pasando hoy? ¿Qué está pasando hoy? ¡Jogadita que se ha hecho ahí Ricardo Guarema ya! Minuto dos de partido. Mira cómo la pide ahí. Pavel Neybet. Llega Neybet. Puede ser buena Neybet. Sigue Neybet. La pone la valla. Estar a Rui. Cristian Bieri. No puede ser. No puede ser. No puede ser la parada de Badland. Venga, buena, buena. Esta es buena. Volvemos ahí a Guarema Garbanzos. Para Pereira, Pereira. Para Cristian Bieri. ¡Ojo que a Neybet! ¡Chuta a Bieri! ¡Pero cómo se ha parado eso! ¡Pero cómo se ha parado eso, tío! ¡No! Minuto siete de partido. Tres ocasiones de gol ya, ¿eh? ¿Qué está pasando hoy? Joder, tío. ¡Qué puto asco! Es tremendo esto, ¿eh? Vamos, ese saque de banda que ha sido. Se recupera ahí Roy King. Buena, buena, buena. Hutchinson. Este el añador. Sigue el añador. La mete el añador en el labio. Puede ser una buena jugada. Nada, se la queda el defensa. ¡Ojo que lleva a Roy King! ¡Chuta a Roy King, capitán! Y no ha salido. Nuestra, nuestra. Sufre al rival, sufre al rival, sufre al rival. Le volvemos a Neybet. Puede ser buena. ¡Yo lo sé, me hechuzo a Neybet! ¡Pero cómo es posible! ¡¿Cómo es posible?! No sé, no sé qué decir. Es que no sé qué decir. Yo creo que ya está todo dicho. Lo estamos viendo. Es que no hay nada que decir. Si lo estáis viendo todos. Esto es lamentable. Esto es ridículo, tío. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Que me lo explique alguien, eh. O sea, que me lo explique alguien, tío. Es tremendo. Es tremendo. Recuperamos aquí a un Roy King. Si somos mejores que este tío. Si es que se nota ya. O sea, si es que se nota claramente que... Venga, ahí Roy King. Abrimos a la banda. Puede ser buena. Y para Cuarema llega Garbanzos. Garbanzos a la estufa. Ahí está Cuarema. La quiere aguantar Cuarema. Sí, Ricardo Cuarema. ¡Qué bonito lo que acaba de hacer! ¡Se retaza de la cocina! ¡La ponemos atrás! ¡Chutamos! ¡¿Cómo puede ser?! El defensa debajo de la línea. ¿Os lo creéis? Venga, va, va, va. Hay que seguir, hay que seguir. Este hay que meterle uno, eh. Hay que meterle uno. Si le metemos el primero, yo tengo la teoría de que van a entrar uno detrás de otro. ¡Chuta, Cuarema! ¡Puede ser buena, Cuarema! Minuto 20 que llevamos 7 tiros a puerta. Mira, 6 paradas de Badland. 20 minutos de partido, eh. Está siendo un vendaval ofensivo del equipo. Y no entra, no entra, no entra, tío. No entra. ¿Y eso qué es? Pero si le metemos el primero, se viene abajo, eh. Yo estoy convencido. ¡Qué bonito, Cuarema! Lo que acaba de hacer. ¡Chuta, Ricardo Cuarema! ¡Golazo! ¡Qué grande! ¡Qué mando! ¡Sala, estufa! ¡Guarema, está la enchufa! ¡Qué golazo de la serie de Ricardo Cuarema! No sé si la debía un defensa, porque me parece extraño. Ha tocado un poquito en Bailly. Es que me parece extraño. Digo, hombre, no era un tiro tan colocado como para que Jack Badland, en esa carta infernal de Jack Badland no se la pare. Bueno, la insistencia. La insistencia ha dado resultado, eh. Venga, vamos, vamos. Este gol es muy importante. Se le fue. Venga, va, 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 va. Tengamos aquí a Pavel Nedved. Vamos atrás. Había un chico que ha comentado el otro día. Dice, hostia, dice, Pavel Nedved era mi jugador favorito en Pro Evolution Soccer 6. ¡Qué recuerdos, tío! Pro Evolution Soccer 6, madre mía. Ojo hasta que puede ser buena, eh. La quiere poner ahí para Samuel de todo. La puede ganar por arriba de todo. Seguimos. ¡Chuta, Hachinso, leñador! ¡Vamos! Pero sí, sí, Pavel Nedved, un jugadorazo increíble. Era buenísimo Nedved. Es que era un jugador buenísimo. O sea. Ahí está Christian Bieri. Chuta al canonieri. ¡Oh! Se va por poquito. Ahí va, va, va. Esta puede ser buena. Joder, qué tarascada, tío. Eso es una falta de una María como una casa, eh. Venga, buena recuperación. A ver si le puedo meter el segundo, que estemos tranquilos, un poco más tranquilos. No me fío, es que no me fío, es que no me fío, eh. Ahí está, balón para Patricebra. Llega Patricebra, línea de fondo la va a poner, puede rematarla y todo. Se ha pasado de revoluciones. Y no entra eso, casi se la mete en propia. Hostia, tío, vamos. Venga, la podemos poner otra vez, eh. Puede ser buena. Corner. Ah. La ponemos en la olla ahí, Ricardo Cuarema. Puede ser un buen balón. Va, va, va. Estamos jugando muy bien, hostia. Estamos jugando muy bien, pero claro. Lo que digo, no me fío con el 1-0, eh. No me fío, no me fío, no me fío lo más mínimo. Que ya, ya me conozco yo esta película del FIFA. Ya la he visto muchas veces la película esta del FIFA este año. Y no quiero, no quiero susto ni, ni... Que ya bastante me hemos quedado en el primer partido, tío. Que os habréis partido de la risa, pero, pero, hostia. Yo me llevo a un cabrón importante, eh. Venga, ahí está, balón para Ricardo Cuarema. Garabanzos a la estufa. ¡Qué tarjeta es esa! Y me lo ha lesionado y todo. ¡No pita ni falta! Me lo acaba de lesionar el jugador. Y no me pita ni falta. ¡Míralo! ¡Míralo! No pita ni falta el árbitro, eh. Ahí está Christian Bieri, balón para Pavel Nedved. Sigue Pavel Nedved. La quiere poner la valla Pavel Nedved. Ahí tendría que haber hecho yo algo distinto porque... Estaba claro que así no iba a salir bien la cosa. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Cuarema ha lesionado la gana! ¡Chuta a Bieri! La ha chutado con la derecha Christian Bieri. Por eso no hemos podido meterla. Porque ha chutado con la pierna mala y ha tirado fatal Bieri. Ha tirado muy mal ahí Christian Bieri. Cuidado con esta jugada, tío. Por favor no, eh. Por favor no, eh. Venga, bien Barzacli. Se ha moletó. Me está pegando unos viajes increíbles. Habiendo muchísimo contacto ahí en muchas jugadas. Y el árbitro no pita, eh. El árbitro lavándose las manos. Ahí está Rui Quín. Para Christian Bieri. Juan Cano Neri. Venga, recupera ahí Pereira. Balón para Ricardo Gorema. Puede ser buena. Balón para Hutchinson. Hutchinson para Samuel Eto'o. Ahí está Samuel. ¡Chuta a Samuel para adentro! Pero ¿cómo puede ser esto, tío? Si se la quita encima de cualquier manera encima al rival. ¡Joder, tío! Puede ser buena. Ahora chuta Eto'o. ¡La maga tira Eto'o! ¡Ahora sí! Me han hecho ahí de todo, pero no pita. Esto es tremendo. ¿Cómo puede ser que nos vayamos 1-0 al descanso? ¿Cómo puede ser que nos vayamos 1-0 al descanso? Pero por favor, ¿queréis mirar esa estadística? ¿Queréis mirar esa estadística? 15 tiros, 11 a puerta, 60% de posesión. ¿Queréis mirar esa estadística, por favor? ¿Alguien me va a decir que en el FIFA 17 no hay handicap? ¿Algún voluntario? ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza, tío! A ver, que luego es cierto que ha habido muchos momentos que ya hemos tirado un poquito más de lejos y tal, ¿vale? Pero en los primeros 20 minutos, todas las ocasiones que hemos tenido prácticamente, han sido clarísimas. Joder, se me ha ido ahí, tío. Me ha pegado un pequeño lagazo esto, se me ha ido ahí un poco el control de la pelota. Yo también no me he previsto porque me lo he visto venir el lag y tendría que haber cancelado ahí eso, ¿eh? Vamos, vaya corte que me acaba de hacer ahora, tío. Vaya corte que me acaba de hacer ahora. No me fastidies, hombre. Lleva cero tiros a puerta al rival, ¿eh? Voy a hacer un cambio, tío. Voy a meter a Dani Alves por Pereira. No me acaba de gustar... No me ha gustado nada esa jugada. Y también vamos a meter a Arjen Robben por Cuaresma. Va. Venga, buena, buena. Esta se muere todo para Cristian Vieri. Devolvemos, devolvemos otra vez. Falta como una casa, tío. Falta como una casa. Bueno, va, va, va. A ver, vamos ganando el partido, pero es que no me fío. Hay que meter otro, ¿eh? Hay que meter otro gol, ¿eh? Hay que meter otro. Hay que meter otro que si no, nos la van a liar, ¿eh? Venga, viene ahí Dani Alves. Le volvemos a Robben. Qué bonito ese tacón. Ahí está Arjen Robben. Joga Robben. Penalti como una casa. Leí de la ventaja. Y era gol árbitro. Era gol. Era gol de Vieri. Te vaya para fusilar a Badland. Bueno, habrá que meterle el penalti a Badland, ¿eh? Venga, Vieri, que era tuya. Te han robado el gol. Hay que meterla adentro. No puede ser. No puede ser, tío. No puede ser. ¡Nedved! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Golazo! ¡Vamos! 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 ¡Gol! ¡Golazo! Nedved ahí empujándola. ¡Pero golazo! ¡Golazo por todas las que no han entrado antes! ¡Vamos! ¡Hombre ya! ¡Qué vergüenza de juego! ¡Qué vergüenza de juego! ¡Qué vergüenza de juego! ¡Ay, ahí! Pues la más tonta hemos metido. Pero bueno. Bien peinada por Cristian Vieri. Eso sí que hay que decirlo, ¿eh? ¡Venga, hombre! Que había que meter ya el gol para garantizar la victoria, hombre. Que por lo menos nos mantengamos en segunda división. ¡Venga, va, va, va! Bueno, pues nada. Ahora estoy ya mucho más tranquilo, lógicamente. Ya con 2-0, hombre. Ya es otra película. Ahí Cristian Vieri, balón abierto para Robben. Robben para Daniel Vez que se incorpora. ¡Qué buena jugadita la mete Daniel Vez en la olla! Lo dicho es que él todavía no ha tirado ni una vez a puerta, ¿eh? ¡Ni una! ¡Bien, bien! Buena defensa, buena defensa. La cambia toda Robben. ¡Qué bueno el cambio de banda ahí para Pavel Nedved. Ahí está Pavel Nedved, balón para Samuel Eto'o. Eto'o devuelve para Nedved. ¡Qué mejora el equipo! Ahí está Pavel Nedved. Nedved la juega. Atrás viene Eto'o. Se incorpora, devuelve a Nedved. Ahora está yendo un poco mal la conexión. No sé por qué, ¿eh? Ahora está yendo esto regular, ¿eh? A ver, tío, venga, va. ¿Cómo puede ser? Ahí se ha hecho un fantasma. ¿Os imagináis que el primer tiro a puerta que me hace me la mete? ¿Os lo imagináis? Las risas que nos habremos echado aquí. Venga, ahí viene Arjen Robben. A ver si podemos salir. ¡Qué bonito, Robben! Y eso es tarjeta roja, tío. ¿Qué demonios es eso? ¡Alan! Voy a hacer otro cambio. Mira, vamos a hacer una cosa. Voy a poner a Pavel Nedved en la media punta y metemos por la izquierda a Germain Defoe, ¿vale? Por ahí está solito Hutchinson, venga. Ahí está Pavel Nedved, que yo creo que ahí puede funcionar muy bien en esa posición, ¿eh? Balón para el leñador, ahí está el leñador. ¡Sentencia el leñador! A la segunda, sí. ¿Qué ha pasado ahí, tío? Ah, se ha ido fuera. Digo, yo la he visto dentro. Ah, pero es que estaba por fuera la pelota. Madre mía, tío. Qué ocasiones de gol. Este partido tendríamos que haberlo ganado, yo qué sé. 7-0, 8-0, ¿cuánto? Cualquier número por encima de 5, ¿eh? Venga, buen balón ahí para Arjen Robben, la juega Robben atrás. Puede ser buena. Leñador chuta. Uf, se ha jugado el penalti otra vez. Tira Christian Bieri, tira de calidad. No lo conocemos, no conocemos esta película. Balón a la cruceta. Bueno, va. Ahí está Germain Defoe. La quiere jugar Defoe. Le está haciendo ahí el lío al defensa. Qué bonita Defoe y para adentro. Chuta. Neve, ¿por qué no ha tirado antes? Hay que molestar ahí como sea. ¡No me lo puedo creer! Que su segundo tira a puerta, gol. Hay que ganar este partido como sea, ¿eh? O sea, este partido hay que ganarlo como sea. No nos podemos permitir empatar este partido porque ganando este partido ya nos garantizamos la permanencia. Es que, es que, es que... No quiero cabrarme más, pero quiero mirar los datos del partido, por favor. Mirad eso. Va. Vamos a concentrarnos y vamos a cerrar esto. A ver si le puedo meter otro gol. Que yo creo que sí. Ahí está Pavel Neves. Chuta a Neves. ¡Y golazo! ¡Grande Neves! Bueno. Neves de momento el hombre del partido, ¿eh? Que... Del partido incluso diría del vídeo. Porque también en el primer partido ha sido el que ha marcado el gol. ¡Grande Pavel Neves! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Vamos! Bueno, 3-1 y ya está. Se acabó la tontería. Espero. Buen tiro de Neves, ¿eh? Buen tiro de Neves. Bueno. Hostia, que de verdad... Era increíble que fuera a tener este pitufo opciones de... De empatar el partido tal y como ha ido esto, ¿eh? Bien, ahí Hatcheson. Buena defensa. Bien, ahí Pavel Neves está ayudando. Venga, esta es nuestra, ¿eh? Esta es nuestra. Ahí está. Vale. Ya con 3-1 ya estamos más tranquilos también. Es que imagínate el final de partido que hubiéramos tenido con... Con 1-2. Bien, ahí qué bonito Arjen Robben. ¿Cómo se va? Mal pase ahora. Buena anticipación de Barzagli. Bajo el equipo a esta Germán Defoe. Aguanta el balón. Chutamos Vieri. Otra vez al palo, tío. ¿Cómo puede ser esto? Yo ya no sé qué decir. Hostia, es que estamos generando un montón de ocasiones clarísimas de gol. Nosotros lo hacemos bien desde el punto de vista de... No me lo creo, ¿eh? Nada, 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 nada. Ya, ya la has hecho una vez. Ya la has hecho una vez. Otra no. Venga, va. Qué lástima. Por eso os decía. No haber ganado algún partido de los anteriores porque... Hubiéramos tenido opciones de subir a primera división, ¿eh? Las hubiéramos tenido. Visto lo visto, ¿eh? Ven ahí Defoe la va a cambiar de banda toda para Neve. No sé si es fuera de juego. Buena defensa ahí. Buena ayuda en defensa. Arriba. Eso es. Ahí está Germán Defoe. Qué bonito Defoe como la maga. Qué jugada. Chutamos. Vaya, me han mordido ahí el tiro. Bueno, va. Bueno, victoria clara. Evidentemente, victoria indiscutible. Pero, hostia, ha habido muchos momentos que no te lo puedes creer. Nos dan 7.800 monedas por... Por esta victoria. Joder, tío. 23 tiros, ¿eh? 16 aportas. Que es increíble. Mira la precisión de pases también. El rival un 67%, que eso es un porcentaje malísimo. Nosotros 90%. Bueno, pues ya está. La lástima es esa. Que al no tener 3 puntitos más... Si tuviéramos 3 puntos más, ganando el último partido, podríamos haber subido a primera división. Pero bueno, ya está. ¿Qué le vamos a hacer? Esto es... Esto es el FIFA. 161.000. No sé si podríamos mirar a Carlos Puyol. Si hubiera alguno milagrosamente por ese precio. Ojo, ¿eh? Ojo, 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 ojo. Mira, 160.000. Creo que se ha hecho la luz. Creo que se ha hecho la luz. Encima con ritmo y defensa. Sombra. Perfecto. Me gusta. Lo compro. ¡Vamos! 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 ¡Vamos, hombre! ¡Vamos! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Por fin llega el asilo! ¡Por fin llega el asilo! ¡Ahí está! ¡Carles Puyol llega! ¡Vamos! Y ahora todos me vais a decir, que lo sé, ahora todos me vais a decir que queréis un partidito más. No sé si nos da tiempo. Voy a dejarlo para la semana que viene. Es que me buscáis las cosquillas. Pero ¿y si jugamos en la Champions? No en el clasificatorio, sino en la Champions. ¿Debutamos en la Champions con la carta de Carles Puyol? Vamos a ver. Vamos a ver. Aquí el problema que tenemos es... Ya sé lo que vamos a hacer. A ver, en primer lugar. Buffon. Apliega consumible. Vale, dame un momentito. Que aquí hay esta gente que hay que meterle contratos y demás. Vale, dame un momentito. Bueno, grandes. Equipazo, ¿eh? Equipazo. El que tenemos aquí para la Champions. Yaluigi Buffon en la portería. Para ejes centrales Puyol-Barzagli. Meto a Puyol porque podríamos meter a Pepe, realmente. Lo que pasa es que entonces el tema química es mejor, pero tenemos a Joao Pereira por la derecha. Sería mejor, ¿eh? O sea, meter a Pepe por Barzagli y a Pereira por Dani Alves. Pero lo vamos a hacer así. Así, además, jugamos con una defensa un poquito distinta. Dani Alves, Barzagli, Puyol. Ashley Cole por la izquierda. Centro del campo con Roy Keane, Samuel Eto'o. Leñador Hutchinson. Y arriba, Ricardo Guarema, Christian Bieri y Pavel Nedved. Vamos a ver cómo va esto, ¿eh? Hostia, qué ganas, tío. Qué ganas de jugar. Así que bueno. Vamos a por ello. ¡Va! Vamos, vamos, vamos. Bueno, vamos a darle. Seguramente... Mira, con la equipación italiana. Aquí ya siempre te tocan buenos rivales. O sea, aquí da igual. El que está clasificado para la Champions sabe jugar a esto normalmente. Vamos a tener aquí rivales, ¿eh? ¡Fíjate! ¡La carta de Totti! ¡Tiene la carta de Totti! La de 96, tío. Arriba tiene al Sharewey delantero centro. Hombre, os digo una cosa. La defensa no es gran tema. Tiene a Donnarumma, a pesar de que es 78, pero es una buena carta. Un buen portero. Y arriba tiene por la izquierda la carta de Nani Retro. Por la derecha, cuadrado. Tiene un equipo rápido arriba. Tiene a Francesco Totti, que será una carta increíble. Pero la defensa a mí no me parece gran cosa, ¿eh? Vamos a intentarlo, ¿eh? A lo mejor tenemos alguna opción. Estamos en la Champions, ¿eh? Aquí todas las victorias son importantes. Todo cuenta. Aquí hay que ganar el mayor número de partidos posible para llevarte buenas recompensas. Hay que intentar llevarse esto. Ahí está Samoletó. La quiere jugar para Vieri. Deja para Hutchinson. Hutchinson quiere devolver a Vieri. Ahí está Christian Vieri. Vieri para todo. La quiere meter. La quiere filtrar. ¡Uh! Casi robo con Ruikín. Cuidado, ¿eh? ¡No! ¿Cómo se le han podido quitar ahí a Puyol? ¡Que es una leyenda, tío! ¡Que es una leyenda! ¿Cómo me han quitado ese balón? Hombre, es el Sarawé que es una buena carta. Pero ¿cómo me quita ese balón el Sarawé? ¡Garles Puyol! ¿En el choque? No me lo creo. ¡Venga! Estamos teniendo un día hoy un poco raro en el vídeo, ¿eh? Están pasando cosas extrañas. A mí el caso es que el inicio del partido me había gustado. Había visto ahí los primeros dos o tres minutos al equipo cómodo. Venga, hombre, que tenemos buen equipo. Bueno, ahí para Ricardo Carema la mete en la olla. A ver si ya Cristian Vieri. ¡Vieri! Mira cómo pelea, lástima. Bueno, pero buena pelea, buena pelea. Me gusta la pelea que veo, ¿eh? Pasa que aquí es eso. Los rivales son buenos rivales. O sea, aquí buenos rivales, buenas cartas. La Champions lo tiene todo. Por eso es la Champions. Por eso se llama Champions. El tío juega con calma. La verdad que se le ve que puede jugar. Lo ha hecho muy bien ahí. Uf, qué paradita bufón. Uf, vamos, vamos, vamos. No sé si va a hacer algún cambio. Uf, 2-0. Minuto 10. Hombre, todavía queda mucho partido por delante, pero... Ya con 2-0... Aquí lo único bueno es que si empatas el partido te vas a la prórroga. Evidentemente. Que no es que sea un pinchazo, sino que te vas a la prórroga. Con lo cual, bueno... Vamos a jugarlo con calma. A ver si tuviéramos alguna opción. Vamos a intentarlo. La verdad que nos han llegado dos veces. Nos han metido dos goles. Mal asunto. Sobre todo porque también a él se lo ha visto jugando con calma arriba y tal. Bueno. A ver qué pasa. Nos haría falta un gol rápido para meternos en el partido. Eso sí que nos vendría muy bien. Ahí está Hutchinson para Samuel Eto'o. Eto'o para Hutchinson puede ser igual. Sigue Nelbet. Sigue Nelbet. Chuta Nelbet. Venga, córner. Va. Ah, poco a poco. Poco a poco. La pone Warren más al lado ya. Estamos en la Champions. Pues el remate. Venga, buena defensa ahí. Lástima. Buena presión del equipo, pero... No conseguimos recuperar. Va, va, va. Poco a poco, poco a poco. Hay que ir poco a poco, ¿eh? No nos podemos volver locos ni querer meter el segundo gol antes que el primero. El primero es marcar un gol. Meternos en el partido. Que a él también le entren un poco las dudas. Va, que se pase de todo. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? La jugamos, ¿eh? La jugamos. La jugamos. Ese taconazo puede ser buena. ¡Samuel! Va, va, va. A lo mejor ha pedido pausa porque tiene algún problema, ¿eh? Eso tampoco sería descartable. Vamos. Nos merecemos un poquito más de suerte, yo creo, en este vídeo. A ver si la pudiéramos tener en este último partido. En la Champions. Yo creo que si marcamos un gol, él se lo va a pensar, ¿eh? O sea, yo creo que él tampoco se debe estar viendo tan superior ahora mismo como para ir 2-0 en el marcador. Si le marcamos uno, se lo piensa, ¿eh? Vaya, hombre, otra vez ahí la presión. Tocamos la pelota, pero no nos la quedamos. Bueno, ahí Hachison, ahora sí recuperamos el balón. Estamos ahí con Ricardo Guarema, grabados a la estufa. Vamos a jugar en profundo con Dani Alves para Guarema otra vez. Puede ser buena. La vamos a meter en la olla, que está Cristian Benito a la tropa. Ahí te va a ser el balón. Oh, casi robo con Bieri. Va. Está el partido muy roto, eso sí. Claro que ahí sube mucha gente arriba. Oh, ese balón que era para Samuel Eto'o en profundo. Era buenísima. Era buenísima, ¿eh? Voy a poner equilibrada, porque... Estoy viendo que a lo mejor si conseguimos que no nos marque un gol, podemos tener opciones, ¿eh? Vamos a ir a Pavel Nedved. Ahí está Nedved para Bieri. Bieri, que quiere devolver a Neve. Puede ser buena. Está Nedved. La juega. ¡Qué bonita! ¡Chutamos! ¡Y para adentro! Fuera de juego. No me había aparecido fuera de juego de Nedved, ¿eh? Joder, tío. Pues nos metíamos en el partido, ¿eh? ¡Qué lástima, joder! ¡Qué lástima! Ahí la pelea Puyol con el Saragüe. Bien, buena defensa. Arlico la pierde ahora. Y eso es córner, tío. O sea, eso no lo... Eso ni lo deja salir bufón, ni se la para tampoco. Hemos regalado ahí ese córner. Es que es tremendo, tío. ¡Ah! ¡Qué lástima esa jugada, eh! Era el 2-1 y nos metíamos en el partido, ¿eh? Venga, va. Pero a ver si podemos tener alguna más. Ha faltado muy poquito ahí, ¿eh? Eso se ha tenido que ir por... Ha tenido que ser fuera de juego por muy poco, ¿eh? Mira, Dani Alves, cómo se incorpora. Ahí está el balón de Christian Bieri para Cuarrenma al final. Hubiera sido mejor para Dani Alves. Mira, el corte de Puyol. Pierde otra vez la pelota Arlico. Estoy viendo muy fallo en Arlico. Venga, vamos, Arlico. Concéntrate. Aquí el problema en la Champions, tío. Ya os estáis dando cuenta también. El rival nos está esperando mucho al contraataque. Aquí cuando te pones por detrás en el marcador. Sobre todo ya como ahora que son dos goles y tal. ¡Buf! Da miedo porque el rival ya va a hacer esto. O sea, te va a estar esperando el contraataque. Va a finalizar todas las jugadas que pueda. O sea, ya entras en esa dinámica un poco peste del partido. Que cuesta mucho. Cuesta mucho levantarlo. Cuesta muchísimo levantarlo. Venga, ahí la defensa. Venga, arriba. ¡Guerda, hermano! Joder, tío. Ahora está yendo mal. Esto también no sé por qué, ¿eh? O sea, ahora está yendo otra vez con un lag de la leche. Que no lo entiendo. Lo hacemos ahí bien con Buffon. Sacamos a Pavel Network que la puede ganar, creo yo. Bien, 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 bien. Pero va esto regular, ¿eh? Puede ser bueno el balón para Samuel y todo. Llega Samuel, llega Samuel. Llega Samuel. Me han hecho faltita. Me han hecho faltita. Claro, no es suficiente para que pinte penalti, pero me ha desequilibrado lo justo. Chuta, Roikín. Chuta, Roikín. Nada. Vaya partidos, ¿eh? Vaya partidos hoy. Vaya partidos hoy. Nada, esta es nuestra. Jugamos, jugamos. Bueno, 2-0. Nos ha metido los dos goles muy rápido y luego a partir de ahí, pues el partido es súper igualado, creo yo. Pero claro, pues estamos con 2-0 en el marcador en contra. Vamos a meter a Arjen Robben. Y voy a meter a Andrés Iniesta, ¿eh? Voy a meter a Iniesta por Eto'o. A ver si tenemos un poco de magia de Iniesta que nos pueda hacer meternos en el partido, que la semana pasada la verdad es que hizo... Y sobre todo lo que quiero es que la conexión vaya bien, por favor. Es que esto está yendo ahora mismo fatal. Fíjate que él también le ha pasado eso ahí seguramente porque le va mal la conexión. Necesitamos un gol, ¿eh? O sea, aquí lo importante es meter un gol, poder meterse en el partido. ¡Ojo a Iniesta! Puede ser buena para Arjen Robben. ¡Qué baloncito, Iniesta! ¡Chuta, Robben! He intentado picarla por arriba, pero claro, una picadita con la pierna mala, pues tampoco es la mejor idea seguramente. ¡Venga, ahí Barzagli! ¡Venga, Puyol! ¡Salimos, salimos, salimos! ¡Venga, va! ¡Qué buen balón de Iniesta para Vieri! Pero se le va la pelota a Vieri, ¿qué ha pasado ahí? ¡Se ha ralentizado bajo un montón! ¿Por qué se ha ralentizado tanto el juego? ¡Vamos! Devolvemos a Robben, puede ser buena. Ahí está Iniesta. Iniesta para Robben, me tengo que frenar. Tengo que frenar porque llegan por ahí todos. Ahí está Hutchinson, Hutchinson devuelve a Robben. ¡Puede ser buena! ¡Me mete Robben! ¡Pero qué demonios! ¡Joder, tío! ¡Madre mía! ¡Hostia! ¡Vaya vídeo, eh! ¡Vaya vídeo! ¡Vaya vídeo, tío! ¡Ridículo todo! Voy a meter a... Voy a hacer el último cambio, tío. Voy a hacer el último cambio. Voy a meter a Germain Default. Me la juego ya. Me la juego con Default. Me la juego con Default. Y voy a poner... ultra ofensiva. Me la juego ya al 100%, ¿eh? Devolvemos a Robben. Es un buen balón de Hutchinson, ¿eh? Es un buen balón de Leñador. Ahí está Robben. ¡Sigue Robben! ¡Chuta, Robben! Uf, buena, 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 Arjen Robben. Va, va, va. Si metemos un gol, os aseguro que este tío se lo va a pensar dos veces, ¿eh? ¡Chuta, Alves! ¡Comando! ¡Bana! 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 ¡Alves! ¡Vamos! ¡Golazo! ¡Vamos! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Qué pepinazo de Dani Alves! Menos mal, ¿eh? Porque si la llega a sacar debajo de palos ahí el defensa, ya sí que es verdad que nos retiramos del FIFA por hoy. Por hoy, ¿eh? Por hoy, por hoy. Semana que viene seguimos aquí. Pero hoy ya... Hemos tenido bastante hoy, ¿eh? Hoy hemos tenido ya muchos palos, tío. Muchas... Muchas ocasiones que no han entrado. Necesitamos ya algo así, ¿eh? Venga, salimos. Ahí está Germain Defoe. Defoe que busca a Robben. Lo ha visto, ¿eh? Lo ha visto, lo ha visto. Es un buen balón para Arjen Robben. Ojo a ese balón. Llega Arjen Robben. Podemos tener opciones. ¡Métela, Robben! Está Christian Bieri. Se va a ir fuera de banda. Ni siquiera. Me he estado diciendo que ni siquiera vamos a tener ahí un saque de banda. Un triste saque de banda. Buena recuperación de Roy Keane. Señor Daniel, ve que es el hombre que ha metido el gol. Balón para Hanschinson. Rival lo veo ahora mismo con dudas, ¿eh? Balón para Iniesta. Iniesta para Defoe. Ahí está Defoe. Ahí está Defoe. La pone la ya Defoe. Salta quien sea. Vamos. El rival está jugando muy mal, ¿eh? Se ha encontrado con los dos goles, tío. Al principio del partido. Y nos está haciendo la 3-14. Que esto es la Champions. Pasa muchísimo. Los que juguéis Champions lo sabéis perfectamente. Que como el rival se te ponga 1-0-2-0. Despídete. Se te ponen al contraataque. Se te encierran atrás. Empiezas a acumular gente arriba. Sí, tal y cual. Aproximaciones con peligro. Algún tiro a puerta. Pero no hay manera, tío. No hay manera. No hay manera. Pero bueno, queda tiempo, ¿eh? Queda tiempo. Y es un gol solamente lo que nos hace falta. Me refiero que a lo mejor podemos tener alguna opción, ¿eh? Si no nos marca el tercero, que espero que no. Ah, la toca Roy Kim, pero no me la quedo. El rival está perdiendo un poquito de tiempo ahí también ya con la pelota, ¿eh? Cada vez que la tiene en los pies. Pierde todo el tiempo que puede. Ven ahí, Roy Kim. ¡Qué robo de balón! ¡Qué robo de balón! ¡Salimos con Robben! ¡No! Pero ¿cómo puede ser, tío? Pero ¿cómo puede ser ese pase? ¿Cómo puede ser ese pase de Roy Kim? Una leyenda del fútbol, tío. ¿Cómo es posible? Venga, va. Iniesta. Para Germain Defoe. Defoe para Hutchinson. Ahí está Hutchinson. Leñador. Leñador para Christian Bieri. Ojo que viene gente arriba. Balón para Roy Kim. Roy Kim la aguanta un poquito. Vamos a jugar con calma. Balón para Bieri. Bieri devuelve para Roy Kim. Ahí está Roy Kim. ¡Chuta, Roy Kim! ¡Uf! La pone Bieri. ¡Pues Robben puede ser buena! El centro de Robben ha sido malísimo, la verdad. Porque había gente ahí al remate y no ha salido nadie. ¡Chutamos! ¡Chutamos! Juego peligroso. Otro corner. Vamos. Está sufriendo el rival muchísimo ahora, ¿eh? Está sufriendo mucho el rival. Hay que seguir apretando. ¡Chuta, Hutchinson, leñador! Vamos. Menos mal que sale de él. Porque a veces se queda dentro del campo ese tipo de jugadas y encima te montan el contraataque. Que ya es para partirse de la risa. Vamos a hacer una jugada desde cero. Vamos a jugarla bien. Está el rival ahora mismo con muchísima gente atrás. Mucha, mucha gente atrás, ¿eh? Está totalmente atrincherado. Vamos. Vamos. Vamos ahí con Dani Alves. Dani Alves para Robben. Devolvemos ahí jugando entre ellos dos. Balón otra vez para Dani Alves. La quiere poner en la olla Dani. Vamos que está Christian Bieri. Corner. Va, 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 va. Vamos, equipo. ¡Vamos, vamos! Vamos. La emoción de la Champions aquí en el canal. La pone Andrés Iniesta. Puede ser un buen centro. Una buena jugada. Dijermen Defoe. ¡Vamos! La voy a poner mejor con Robben porque Robben es zurdo. Entonces el ángulo, la rosca es cerrado. Yo creo que tiene más peligro así un centro, un corner. ¡Oh! Vamos. Vamos. Volven a poner ultra ofensiva, ¿eh? Sí. Y hay que jugársela. Hay que jugársela con todo. Llega Hutchinson la gana. Balón para Christian Bieri. Ahí está Bieri para Arjen Robben. Robben devuelve a Bieri. Ojo a Christian Bieri. ¡Chuta, Canoni! ¡Chuta, Bieri! Vamos. Era muy buena, ¿eh? Era muy buena la posición. Recuperamos ahí el balón. El rival está totalmente atrás, ¿eh? Devolvamos a Jermen Defoe. Pero Iniesta, ¿qué ha pasado? Y otra vez lag, tío. Otra vez lag. ¡No me lo creo! No me creo que tengamos otra vez lag. ¡No puede ser! Es que, tío... A veces pienso que la gente lo pone intencionalmente, ¿eh? A veces os juro que lo pienso. Esto ahora mismo es fatal. Pero fatal de los fatales. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Mira, se hace filigranas al tío. Vamos, me mete ese gol y le damos una... Vamos. Una patada al primer jugador suyo que pillemos, ¿eh? Venga, va, va, va. Todavía queda tiempo. Hay esperanza. Balón profundo para Jermen. ¿Puede ser esta? ¿Puede ser esta? ¿Puede ser esta? ¡Ojo, Iniesta! ¡Chuta, Iniesta! Venga, buena recuperación. Podemos tener la última, ¿eh? Ahí está Iniesta. Iniesta la juega. Iniesta para Vieri. La aguanta Vieri. ¡No! ¿Qué ha pasado ahí? Presionamos, presionamos con todo el mundo. ¡No! Pongo ya todos al ataque, ¿eh? Está perdiendo tiempo, tío. Está perdiendo tiempo. Está perdiendo tiempo. Está perdiendo tiempo. Esto es la Champions. Esto es la Champions. Cada fin de semana. Esta es la historia. ¿Tendremos la última, tío? Yo creo que no. Yo creo que no nos va a dejar. Lamentable, tío. Lamentable. O sea, si juntas todos los factores, te meten dos goles rápido. Con esa jugada que, además, no he entendido. Ahí Pujol, sinceramente. No he entendido cómo Carles Pujol ha perdido ese choque con el Sharawi. No lo entiendo. Pero bueno. Te meten dos goles en los primeros diez minutos. Vas a remolque todo el partido. Intentas tener la pelota, jugar, atacar, tal cual, esto, lo otro. Muy bien. Al final, fijaos las estadísticas del partido. Más del doble de tiros que el rival. Más del doble, ¿eh? Más del doble de tiros que el rival. La segunda parte que yo creo que hemos tenido un dominio muy claro del juego. Es cierto que no hemos tenido tantas ocasiones claras. Pero bueno. Hemos tenido un dominio del juego importante, ¿no? Yo creo que hemos merecido algo más. Pero no hay manera, tío. Es muy complicado. Es muy difícil. Es muy difícil. Cuando se trincheran ahí atrás, es muy difícil sacar el partido adelante, marcar goles y tal. Es difícil porque ya me ha pasado muchas veces en la Champions que el guión del partido es este. O sea, la mayor parte de los partidos que se perden en la Champions es así. Muchas más ocasiones de gol. Dominio del partido, sobre todo en la segunda parte. Pero nada. Fijate que, por ejemplo, hemos tenido también seis corners, el rival uno. En fin, bueno, ya está. Entonces, eso más. Lo que os decía, ¿no? Si juntas el hecho de que los dos primeros goles ni te enteras de cómo te los han metido. De que luego tienen muchas más ocasiones. Y luego, encima, esto que ha pasado en este partido, que también pasa algunas veces, que es que me parece muy sospechoso. Cuando vas perdiendo, el partido va peor. O sea, la conexión va peor. Entonces, yo a veces pienso y digo, como en estos últimos diez minutos, que iba bastante mal. Digo, esto me parece mucha casualidad. Y ya encima el rival se pone a perder tiempo. Es que juntas todos los ingredientes y dices, es que es lamentable. Es lamentable lo de la Champions. A ver, a mí el modo de juego me parece increíble. O sea, me parece un modo de juego buenísimo. Está muy bien planteado para, sobre todo, que la gente se enganche a jugarlo y tal. Pero es que, es que, es que, es que de verdad os lo digo. Pero, qué desesperación todos los fines de semana. Y luego, encima, hoy, en el modo temporada, es que ahí suele ir la cosa un poco mejor. Hoy tampoco nos han salido las cuentas. Pero bueno, ¿sabéis qué? Que me lo he pasado muy bien. A pesar de los cabreos, a pesar de que hemos tenido ahí... Yo creo que en algunos partidos hemos tenido mala suerte. Nos hemos merecido bastante más. En este partido, por ejemplo, qué menos que haber llegado a la prórroga. Qué menos. Qué menos. Pero bueno, oye, jugando con un equipo de abuelonchos en la Champions. En la Champions. Ni más ni menos. Así que, bueno. Nada, pues yo si puedo este fin de semana jugaré más partidos en la Champions. A ver si puedo jugar alguno. No creo que me dé tiempo a jugarlos todos. Lo veo muy complicado. Pero bueno, por lo menos para pasar un buen rato, pues sí que es cierto que intentaré jugar alguno más. Y nada, sobre todo, pues espero que vosotros lo hayáis pasado bien aquí con el vídeo. Que os hayáis echado unas risas. Seguro que sí, ¿eh? Con algunas de las jugadas que se han ido fuera. Y cuando yo he reaccionado, seguro que os habéis reído bastante. Pero bueno, lo dejamos aquí. La semana que viene más abuelonchos en el canal. Esperemos que con mejor suerte. Porque empezaremos además la semana que viene nueva temporada en segunda división. Y yo creo que visto lo visto, si mantenemos este nivel de juego y este nivel de ocasiones, yo creo que terminaremos subiendo a primera. Yo creo que sí. Yo tengo confianza en el equipo. O sea que ahí estaremos, ¿vale? Pues nada, que vaya muy bien lo que queda de fin de semana. Un abrazo muy grande, gente. Cuidarse. Hasta luego. Un abrazo muy grande, gente. Gracias.